Hola a todos y bienvenidos a otro almuerzo vegetariano, este es el día de hoy estoy comiendo una sopa de cuchuco de trigo, nunca muestro bien lo que como pero no muestro bien, tienen papa, ahora volvamos poco, poco poco, ahí está, papa, bueno, y cuchuco de trigo, ahí creo que vi un pedacito de papa criolla, listo. De seco y de proteína tengo una hamburguesa de quinoa, un puré de auyama y una ensalada con cebolla roja, tomate, lechuga, raíces chinas y creo que tiene semillas de trigo, bueno no sé que serán esas semillitas, de postre es un coquito, un helado, muy muy buen ese coquito y de jugo tengo un jugo de mango sin azúcar, como siempre pues ya la fruta tiene un azúcar suficiente, no necesita uno añadirle azúcar a las frutas y demás, todos muchísimas gracias y este es el almuerzo de hoy jueves, gracias.